Hola, ¿qué tal amigos? Soy Diego Alonso y continuando con lo que vimos en el video anterior, ahora revisaremos todo lo referente al procesamiento de audio que nos brinda la Rodecaster Pro. ¡Comencemos! Ahora procederé a conectar el micrófono. Para ello utilizaré dos micrófonos, uno dinámico y uno de condensador, y mi cable XLR. Por lo que el requisito va a ser que el micrófono te permita una conexión por XLR, así que descarta cualquier tipo de micrófono USB. Además, como dato, si tienes un Wireless Go o un VideoMicro, un VideoMic Go o un micrófono de Lavalier, hay manera de conectarlos a estos puertos mediante un adaptador que tiene Rode, que es el VXLR+. Incluso por ese conector te va a permitir alimentar estos micrófonos con Phantom Power en caso lo requiera. En la superficie de control voy a ver que la Rodecaster Pro también lo ha separado en colores. Hay un color rojo que corresponde para el canal 1, verde para el 2, azul para el 3 y naranja para el 4. También hay una separación de líneas. En el canal 1 está separado por una línea blanca, lo cual me indica que ese canal corresponde al conductor. Una vez que tengo conectado el micrófono, voy a seleccionar qué tipo de micrófono es. Para ello tenemos micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador. Recuerda que los micrófonos de condensador van a requerir un voltaje, que se llama Phantom Power, para que pueda funcionar. En el caso del micrófono dinámico solo bastará con conectarlo mediante un cable y ver la ganancia. Para ello regreso en el panel y selecciono el botón de Level. Ahora, la ganancia es muy distinta al fader que tengo aquí, ya que la ganancia viene a ser qué tanto nivel le doy al micrófono antes que distorsione o antes que suene de repente muy bajo. Una vez que tengo una buena ganancia, el fader me va a permitir qué tanto nivel voy a enviar a mi podcast. Otra cosa que debes saber es que los micrófonos dinámicos nos van a exigir más ganancia, porque no son tan sensibles. En cambio, los micrófonos de condensador van a requerir una menor ganancia. Así que no te preocupes mucho por el tema de los números que vas a ver. Incluso de Routcaster pasa las cosas muy sencillas, ya que te va a poner una marca de color verde, donde te va a recomendar que ubiques el nivel de ganancia. Ahora lo que proseguiría sería el procesamiento de audio. En la Routcaster Pro hay dos modos de visualizar esta información. Un modo sencillo que es el que viene por defecto, en el cual podemos añadir o quitar efectos con un solo botón, ya que de repente para usuarios principiantes no desean complicarse con muchos botones, muchos parámetros. Simplemente basta con colocarlo o quitarlo. Y para usuarios más experimentados que desean ser muy minuciosos con los parámetros, hay una vista también especial para ellos donde van a poder modificar y encontrar el ajuste preciso para esa fuente. Presiono el canal 1 y voy a ver dos ventanas que están muy relacionadas, que es Audio Processing y Voice. Ambas van a estar relacionadas con los procesos de dinámica, de frecuencia, o incluso con los procesos psicoacústicos que se van a desarrollar en la Routcaster. Primero vamos a la parte de Audio Processing. Ahí voy a poder visualizar los tipos de procesos que tengo. Por ejemplo, en dinámica, tengo el compresor, que me va a permitir a mí tener un control sobre la dinámica de la voz. Tengo un Deezer, que también tiene que ver con un control de dinámica, pero sobre una región muy específica de las frecuencias agudas, donde se encuentra básicamente el tema del siseo. Y tengo también la parte de Noise Gate, que me va a permitir a mí abrir o cerrar o reducir cuando un micrófono no esté en uso, así evitar que se puedan filtrar cualquier otro tipo de fuente que no sea la del conductor o la de los invitados. Ahora, en procesos de frecuencia, tengo un High Pass Filter o filtro pasa-altos. Un filtro que me va a permitir a mí poder quitar información grave que no me es útil en mi voz. Los procesos psicoacústicos son básicamente dos. Uno es un Aural Exciter y el otro es un Big Button. Estos procesadores psicoacústicos tienen que ver con la percepción que vamos a tener respecto a una fuente, que en este caso es la voz. Me van a permitir añadir componentes frecuenciales en el rango de frecuencias agudas o graves que le van a dar todo un realce y un cuerpo increíble a mi voz. Ahora, la ventana de Voice lo que me va a permitir a mí es elegir entre el tipo de voz que tengo, o si es una voz aguda, media o grave, y también elegir el tipo de fuerza que esta voz tiene, si de repente habla muy fuerte, a un nivel intermedio o a un nivel muy bajo. También si deseas desactivar o activar de manera global los procesos, hay una opción en la parte inferior derecha de Processing, donde al activarlo o desactivarlo, puedo quitar los dizers, compresores o los procesadores psicoacústicos de manera total o activarlo hasta en su defecto. Y ahora, como mencionamos al inicio, también hay un modo de vista para usuarios más experimentados. Solamente tienen que dirigirse al menú, van a la parte de Advanced, van a la parte de Audio, presionan Processing, y hay una opción al final que dice Effects Edit Mode. Al activar esta opción y regresando a la parte de los procesos, voy a ver que ya no solamente tengo para seleccionar el que esté activo o esté desactivado, si no puedo ingresar al tipo de efecto y puedo modificar, por ejemplo, en los High Pass Filter, qué frecuencia es donde va a ser el punto de corte. O, por ejemplo, en los compresores, puedo ver cosas como el Threshold, el Ratio, el ataque, poder setear la ganancia de compensación. Lo mismo para el Deezer o para el Noise Gate, o incluso en los procesadores psicoacústicos. Y bueno, ya para ir terminando, vamos con la parte demostrativa. Para eso pediremos a Vale que nos ayude y poder probar cada proceso que nos brinda la Rodecaster Pro. Hola Diego, ¿qué tal? Estamos probando el micrófono M1 de Rode. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en los estudios de Sonotech. Mi nombre es Valery, me encuentro detrás de cámaras y estamos aquí junto a Diego Alonso. Grabando con la Rodecaster Pro. Y estoy probando el micrófono M1 de Rode. Y este es el resultado final de mi voz con todos los procesos ya aplicados. Ya con todos los procesos terminados, estás listo para poder grabar o transmitir tu podcast. No te pierdas el siguiente video donde hablaremos sobre los demás canales que nos brinda la Rodecaster Pro, como el Bluetooth, USB o por una conexión con un móvil. Así que nos vemos hasta otra oportunidad. ¡Gracias!